¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, corta la figura y el correte de los dios Aunque tienes un amigo, dos personas importantes Que han seguido mi camino El sufre Bernardo Montes, es mi suyo compañero Mario, mi rey, ya lo sabes, que eres siempre verdadero Y este es tu padre, hermano Sabe bien que no estás solo El compás, los hijos tienen niños, el guerrón Pero oscuro, pero oscuro, pero oscuro, con la cámara lo apodiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video